Señoras y señores, un esfuerzo de producción del Duro de Domar y Canal 9, por acá atrás. Vamos para... no, Charlie no puede venir, la verdad es que... Ramón Bautista de la Vida. De la frente, de la gente. Gran cantante, gran cantante. ¡Me cante, me cante, me cante! ¡Oh, que felicidad! Yo Ramón a ver si me sueltan, ¿no? Bueno, ahí. ¡No, no, no, no! ¿Cómo? A ver... ¿Cómo? ¡Se tragó un grillo! Bien, Ramón, gracias por venir, ¿eh? Yo te agradezco, lo hiciste por Charlie, te lo quiero decir. Bueno, estoy re caliente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Es un horito! ¿Qué pasa si... ¡Matar el grillo! ¡No existí! ¡Mirá lo que te hago! A ver cómo... ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Es un desagradecido, un mal hijo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Además, canta peor... Además, canta peor que... ...que mi hijo, Emanuel. ¡Sí! A ver, tanto. ¡Yohannes, pero! Yo le salvé la vida a Charlie. ¿Eh, sí? Si yo no le salvaba, ahora iba a estar haciendo dueto con Luca Proda. ¡Bien! ¡Cuál es, eh! Bueno, bueno, bueno. ¡Picante! ¡La felicidad! ¡Ahora me voy a salvar a Charlie Chin! ¡Bravo! ¡Charlie Chin! ¡Felicidad! 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 Gracias.